El Consejo de la Comunidad 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 Y a mí me consta, no sólo en mi trabajo militante de político, sino también de periodista y de abogado, que se había querido cambiar la ley en 1985, que se habían presentado 70 proyectos de ley de radiodifusión en el Congreso, que ninguno había prosperado. Y yo había hecho la personal experiencia en el 2001, cuando estuve a cargo del CONFER, de elaborar un proyecto de ley que nunca pasó la Comisión de Comunicaciones. Después de esa experiencia dije, más allá de los consensos, de todo lo que hemos trabajado, de haber recorrido todo el país, de haber trabajado un año con organizaciones sociales, si no hay una fuerte voluntad política y una espalda muy ancha de un gobierno, esto no puede salir. Cuando la Presidenta de la Nación anunció, me acuerdo en el Teatro Argentino de la Plata, primero lo anunció en la apertura de las sesiones ordinarias de ese año, ese primero de marzo, que ese año se iba a discutir la ley de medios, nosotros veníamos trabajando todo el 2008, yo en aquel entonces era Presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, lo que es Canal 7 y Radio Nacional, a partir del final del gobierno de Néstor Kirchner, y en ese momento, siendo yo Presidente del Sistema de Medios, ya había asumido a la Presidenta de la Nación, estábamos elaborando el anteproyecto de ley. Cuando ella anuncia, un año antes, en el 2008, que el anteproyecto de ley se iba a discutir en todo el país, eran pocos, éramos muchos los que creíamos que iba a ser así, pero eran pocos los que creían que ese proyecto podía tener suerte. Si habían fracasado 70, ¿por qué no iba a fracasar el número 71? Si la presión de los grandes grupos de medios iba a ser tan grande, ¿por qué el gobierno iba a tener espaldas para aguantar 40, 50 o 60 tapas de un diario si los demás gobiernos no lo habían podido aguantar? Si todos los demás habían tenido que salir a negociar, ¿por qué no este iba a tener que salir a negociar nuevamente? Y se comenzó una tarea fundamental. ¿Por qué una tarea fundamental? Porque los medios de comunicación, durante los años 90, cumplieron un rol central en lo que fue la ejecución de las políticas neoliberales. Sin los medios a favor, no se pudo haber hecho el proceso de transformación terrible que dejó a más del 50% de la población de la Argentina debajo de la línea de pobreza como fue las modificaciones de los 90 que cerraron los ferrocarriles, los teléfonos, el petróleo, que vendió todo lo rentable del Estado. ¿Por qué? Porque el manejo de la comunicación se convirtió, a partir de la globalización, en un eje central de los poderosos. Hay un economista egipcio que dice que para controlar los centros de poder se necesitan controlar cinco cosas. Los recursos naturales, las armas, para obtener los recursos naturales, si no se los tiene, basta recordar Irak, Libia o las cosas que pasan. Es decir, el manejo de los recursos naturales, el monopolio de las armas, el monopolio de los flujos económicos, el monopolio de la tecnología y el monopolio de la palabra y la comunicación. Él dice, el que maneja estas cinco cosas maneja el poder. Y la Presidenta de la Nación se metió con el poder, porque se metió con uno de los ejes centrales que no en la Argentina, en cualquier parte del mundo, hacen al manejo del poder. Si yo tengo la comunicación, si yo tengo el manejo de la construcción del relato cotidiano, tengo la opinión pública y con la opinión pública sigo construyendo poder. Y esto fue lo que pasó en la Argentina de los 80. Hay algunos jóvenes que no lo van a saber, pero hay muchos que, algunos en el caso de las damas, porque se lo han contado, pero nosotros que lo hemos vivido, sabemos lo que significa el manejo de los medios en la construcción de una idea. Un pensador italiano, Antonio Gramsci, lo llamaba el consenso hegemónico. Y uno dice, qué raro esta palabra, consenso y hegemonía, porque si hay consenso hay democracia y discusión, y si hay hegemonía se supone que no. Pero Gramsci decía, no, no, el consenso hegemónico es cuando una minoría impone por consenso su voluntad a la mayoría. Y uno dice, ¿cómo hace la minoría para imponer su voluntad a la mayoría? Bueno, a través, entre otras cosas, del manejo de los medios. Se utilizan muchos mecanismos. El temor o el terror es uno de esos mecanismos. Y el terror no solo significa la desaparición forzada de personas como ocurrió durante la dictadura militar. El terror en los 90 fue perder el trabajo. Entonces, frente al temor a quedarse en la calle y el manejo de los medios, una minoría impuso su voluntad. Y desde un programa de televisión, que lo manejaban Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, que se llamaba Tiempo Nuevo, le decían a Doña Rosa, que era la figura que se había inventado, era el argentino medio, le decían, Doña Rosa, ¿sabe por qué usted tiene una mala jubilación? Porque el Estado gasta plata en lo que no tiene que gastar, en teléfonos, en ferrocarriles, en empresas, en petróleo. ¿Para qué quiere el Estado tener una aerolínea? ¿Para qué quiere el Estado tener una empresa petrolera? ¿Para qué quiere el Estado tener ferrocarriles? Y le decía a Doña Rosa, si los damos a los privados, ellos lo van a manejar mejor, usted va a tener mejores ferrocarriles y además va a tener una buena jubilación. Ese consenso terminó imponiéndose por los votos. Y en la década del 90, a Doña Rosa no sólo le congelaron la jubilación durante 10 años y medio, sino que el hijo de Doña Rosa se quedó sin trabajo y el nieto de Doña Rosa se tuvo que ir del país en el 2001 o fue parte del estallido social de la Argentina. Entonces, ¿qué iba a pasar en una Argentina con 54% de pobres, con 25% de desocupados, con uno de cada dos chicos que nacía condenado a la miseria? Iba a pasar lo que pasó. La Argentina voló por el aire. Entonces, yo no quiero desligar la ley de medios del proceso político, porque el proceso político que se inicia el 25 de mayo del año 2003 con Néstor Kirchner es fundamental para poder, seis años más tarde, aprobar la ley de medios. Sin el gobierno de Kirchner y sin el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy no teníamos la ley de medios en la Argentina, que vuelvo a repetir, viene a atacar algo fundamental, que es la concentración del relato, la concentración de la palabra como elemento fundamental para construir nuestra cotidianeidad. Nosotros nos levantamos, ponemos la radio, ponemos la televisión o leemos el diario y nos enteramos de lo que creemos que está pasando. Y cualquier medio de comunicación, aunque tenga la mejor intención, siempre tiene una opinión acerca de la realidad. No es que nosotros nos enteramos de los hechos, nosotros nos enteramos del relato que de los hechos nos hace un medio, que hace un recorte parcial de la realidad y después nos da su punto de vista. Entonces, la ley de medios lo que intenta es que ese punto de vista sea de la mayor cantidad de voces posibles y de la mayor calidad y diferencia de puntos de vista posibles.